Mi nombre es Emanuel Briceño, soy teclista, productor y compositor. Lo que más disfruto del CP4 Stage es la sensación de tocarlo, es muy real, entonces puedes sentir que estás tocando piano de verdad. Llevo trabajando con Juanes 12 años, con todos los artistas que he trabajado hasta el momento, incluyéndolo a él, siempre he procurado usar Yamaha. Jotoko Yamaha Jotoko Yamaha Jotoko Yamaha Jotoko Yamaha